El ingeniero Fernando es docente, permítanme por favor para compartirles un poquito acerca del ingeniero. Él es ingeniero eléctrico que cuenta con un magíster en impacto ambiental, especialidad en energía fotovoltaica, miembro del equipo revisor de ENERLAC de OLADE, Organización Latinoamericana del Desarrollo Energético. Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas internacionales y ecuatorianas, como Scopus y Latinx. Además, ha realizado ponencias en 28 Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física en julio del 2019. Ha realizado conferencias, diferentes tipos de conferencias en Europa. Y actualmente es docente universitario de la Universidad Laica de Loi Alfaro de Manaví, Unidad. Ingeniero Fernando nos está acompañando con el título que es acerca de una línea de su transmisión, Playa Prieta, Mancha Grande, San Sebastián, diseño electromecánico con software del ETK. Él ha sido el asesor de este proyecto. Le cedo la palabra para que pueda dar inicio a su exposición. Muy bien, buenas noches. Vamos a hablar acerca de la asesoría que se ha realizado desde la carrera de electricidad de la Universidad Laica de Loi Alfaro de Manaví para compañeros alumnos que han hecho sus trabajos utilizando el software del ETK. Voy a hablar acerca de la línea de su transmisión, Playa Prieta, Mancha Grande, San Sebastián. Como pueden ver ustedes, estamos hablando de dos posibles tramos. Tengo también el gusto de saber que luego un alumno que ya es ingeniero, que ya se ha graduado, nos va a compartir ya más al detalle el tema de su experiencia respecto a este trabajo de tesis. Quisiera, en primer lugar, antes de continuar, hacer conocer la perspectiva que tenemos desde el Ecuador acerca del trabajo que hemos realizado. En primer lugar, quisiera ir desde lo general para llegar en particular y quisiera comentarles, en primer lugar, estas etapas de la planificación energética que, indudablemente, una de las partes fundamentales es la planificación eléctrica. Nosotros, en el Ecuador, hacemos planificación eléctrica en el corto, mediano y en largo plazo. En ese mediano y en ese largo plazo, cuando se involucran todas aquellas líneas que tienen que ver con la transmisión y con la subtransmisión. Entonces, con esa visión de cómo medir largo plazo en la planificación eléctrica y concretamente en la planificación eléctrica, es cuando nosotros tenemos diagnósticos para la práctica energética y necesitamos una serie de información que nace a través del balance energético, de la información macroeconómica, información demográfica, es decir, la necesidad de poder suministrar energía eléctrica, sobre todo en eso, en condiciones de calidad. Tenemos nuestra normativa, mucha de ella normativa que tiene sus bases en normativas internacionales. Pero, sin lugar a dudas, nace la planificación eléctrica con sus objetivos estratégicos a nivel regional, nacional y sectorial. Y la base para poder realizar ello es precisamente esa perspectiva socioeconómica y energética. Entonces, es cuando nace la formulación de un plan que, para el caso de la parte eléctrica, se conoce con el nombre del plan maestro de electrificación. Y en el plan maestro de electrificación, sobre todo lo que existen son los modelos de planificación para poder optimizar y simular adecuadamente los diferentes elementos que van a formar parte de esas etapas funcionales dentro de los sistemas eléctricos de potencia. Y allí vienen nuestros programas de inversión, aterrizando concretamente, para nuestro caso, en las líneas de transmisión y subtransmisión. La fuente de esto es la Organización Latinoamericana de Desarrollo Energético. Entonces, para todos es conocida esa etapa funcionales que nacen desde las centrales de generación. En el caso del Ecuador es un caso muy particular porque, por ejemplo, el día de hoy, la producción de energía hidroeléctrica estuvo por el 90%, teniendo un 2% de energías renovables no convencionales y el restante energía térmica. En definitiva, esa generación, como ustedes saben, van a ir a las subestaciones elevadoras que llevarán los niveles o llevarán la energía a niveles de voltaje de transmisión, sobre todo por el tema de la reducción de pérdidas técnicas. Y en esa etapa del paso de la transmisión hacia la distribución, hay una etapa reductora que se conoce con el nombre de subtransmisión y es precisamente lo que nosotros queremos hablar el día de hoy, ya que tienen que ver en esa etapa precisamente las empresas eléctricas distribuidoras. Es decir, que las empresas eléctricas distribuidoras trabajan o tienen en su inversión las líneas de subtransmisión que, para el caso del Ecuador, estamos hablando de líneas de 69K. Entonces, lo que nosotros queremos, sobre todo, apegados a la regulación ARCEL 002 de 2020, es mantener los límites de voltaje en los porcentajes que dice la normativa. Este tipo 1 que está en los niveles de voltaje, 69 y 68 KB, en una regulación del más o menos 5%. Es importante este cuadro que estoy proyectando en este momento porque aquí vale decir que el Ecuador, como grupo 2, es de voltaje de 230 KB y también tenemos líneas de extra alta tensión que todavía no existen grandes longitudes, 500 KB, sobre todo dedicadas para la posible evacuación y tal vez en futuro exportación de la energía eléctrica hacia Colombia o inclusive hacia el Perú. Vale comentar que con el Perú compartimos una interconexión que va desde Machala Transeléctric, subestación Machala Transeléctric, hasta la subestación Zorritos en el Perú. Es una línea de 230 KB doble Terra. Nace así el estudio concreto que queremos presentar el día de hoy que en un lugar denominado Cerro Mancha Grande, en donde por dos razones la existencia o la necesidad de instalar o edificar una estación de bombeo y potabilización de agua y además asegurar el desarrollo productivo de la zona, sobre todo a nivel de agroindustria, se decide en este lugar y dentro del plan de inversiones proyectar la construcción de una subestación que se denominaría Mancha Grande. En el actual momento, una de las distribuidoras que tiene esta área de servicio, ha construido en cambio en otro sitio denominado Playa Prieta, una subestación que está en etapa muy avanzada de construcción. El lugar que podemos visualizar aquí en el monitor tiene bajos niveles de voltaje. La distancia entre Playa Prieta, que es una subestación que está en construcción a punto de culminar, y Mancha Grande, que es el sitio que estoy indicando en este momento, en línea recta tendría una longitud aproximada de 18 kilómetros. Entonces, es evidente que tenemos dos cosas. Lo primero, los dos puntos, y lo segundo, la posibilidad de interconectar o realizar una conexión entre subestaciones a través de una línea de subtransmisión. Nosotros hemos realizado cálculos de los niveles de tensión que existen en alimentadores primarios. También cabe recalcar que en el caso del Ecuador, en el caso del Ecuador estamos hablando de niveles de voltaje y media tensión de 13,800 voltios para este caso específico y en algunos lugares de la sierra de 22,000 voltios. Esos son los niveles de voltaje que nosotros manejamos a nivel de la media tensión. Cuando hicimos nosotros los análisis de flujo de carga, pudimos observar que teníamos un porcentaje de regulación en la tensión a nivel de la media tensión por valores de porcentaje de regulación negativos en menos 13,77%, es decir, un aproximado de 0,866 por unidad. Como pueden observar, bastante caída de tensión. En base a esto, nosotros hemos considerado que la construcción de esa línea de subtransmisión, playa prieta, mancha grande, sobre todo nos va a permitir mejorar tres aspectos. En primer lugar, calidad del producto, como forma de poder cumplir inclusive con la misma regulación establecida en la arcella. Además de calidad del producto, es evidente que consigo viene además la calidad del servicio técnico, es decir, reducir al mínimo tanto el tiempo como la frecuencia de interrupciones. La construcción de esta línea de subtransmisión traerá además otro elemento que es fundamental, que es la disminución de pérdidas técnicas. Pero sobre todo, escuchando las exposiciones anteriores, cuando se hablaba de la necesidad de interconectar países, yo les diría que también existe primero la necesidad de interconectar distribuidoras. Y esta línea nos va a permitir, sobre todo, interconectar dos unidades de negocio que vienen siendo dos distribuidoras de la empresa pública CENEL-EP. En este caso, la unidad de negocio Guaya-Los Ríos, de Manaví, perdón, la unidad de negocio Guaya-Los Ríos y la unidad de negocios Manaví. Entonces, aquí es cuando nacen nuestros objetivos. En primer lugar, lo que se ha planteado es realizar el diseño electromecánico para la construcción de líneas de supervisión de 69 KM. Los objetivos específicos, sobre todo, mejorar niveles de voltaje, disminuir pérdidas técnicas, realizar el análisis de las alternativas que tendrían las rutas y uno de los elementos fundamentales ha sido el empleo del software DLT-CAD como forma de automatizar el diseño electromecánico. Los materiales y métodos que nos hemos planteado los podríamos nosotros proyectar en este diagrama de flujo. Sobre todo, primero, que empieza por el tema de la selección de rutas. Nosotros debemos tener como mínimo tres alternativas y de ellas llegar a escoger la que consideremos de acuerdo al análisis cuál sería la alternativa óptima. Entonces, empezamos en primer lugar definiendo las alternativas de ruta. Es decir, aquí nosotros lo que vamos básicamente es que si tenemos los nodos podemos construir esas líneas de subtermisión que los unan. Precisamente tenemos la subestación proyectada y la otra que está por culminar y consideramos que entonces hay la necesidad de la construcción de la línea de subtransmisión que la suba. Segundo, realizar el análisis de las alternativas de ruta. Sobre todo, considerando tres aspectos que son el aspecto técnico, el aspecto económico y el aspecto ambiental. Además, nosotros tenemos que considerar las debidas distancias de seguridad establecidos en la normativa vigente, así como aplicar los niveles electromagnéticos audibles que precisamente tiene esto que ver con lo que se encuentra o que reposa en lo que sería el acuerdo 155 del Ministerio del Ambiente. Luego, elaborar y aprobar el informe de ruta preliminar y aquí sería el momento que nos preguntaríamos si la ruta preliminar es o no es óptima. Luego, lo que haríamos es trazar la ruta seleccionada y para ese trazado nosotros nos vamos a ayudar de algunos softwares como por ejemplo podría ser softwares especializados para el tema de sistemas de información geográfica. Una vez realizado esto, nosotros podemos realizar la recopilación de información, por ejemplo, de entidades públicas para saber si no existe en esa ruta la posibilidad de construcción de alguna edificación o algo parecido que precisamente se encuentre en su plan de ordenamiento territorial. Luego, se viene la necesidad de realizar la inspección en campo con un grupo de profesionales multidisciplinarios para precisamente establecer vértices y establecer los obstáculos macro que podrían llegar a obstaculizar la construcción de esta línea. Cabría finalmente preguntarnos si esta es la ruta final óptima y de ser así simplemente documentar y aprobar la ruta final de por lo menos cuatro alternativas que nosotros serían serían planteadas. Entonces, es en esto precisamente la posibilidad de escoger esas alternativas en donde se observa la fortaleza de este sopro. Nosotros hemos considerado que existen elementos adicionales que van a potenciar la toma de información y que no se pueden dejar de lado. Nosotros podemos hacer en primer lugar la utilización de elementos de precisión submétrica como los GPS que precisamente cuentan nuestras unidades de negocio para la toma de coordenadas. Esto será fundamental en el tema de obtener los datos para poder diseñar esas posibles alternativas. Estos pueden ser subidos a un software de información geoespacial y además esos datos nos pueden servir para migrarlos sea a una tabla de Excel o directamente al mismo DLT-CAD para la obtención de la poligonal de la línea de subtramisión para nuestro caso. si nosotros consideráramos además que el software nos permite manejar hipótesis consideramos que una de las hipótesis que sería muy valederas tomarlas en cuenta sería precisamente estas que tienen que ver con las zonas sísmicas y es precisamente esta zona que ustedes observan aquí en rojo que es donde se emplazaría nuestra línea de subtramisión entonces estaríamos hablando de valores de Z que se encuentran por encima del 05 es decir que es una zona que tiene mucho riesgo de ser afectada por problemas sísmicos entonces aquí se viene un caso especial que es el poder contener una simentación que sea basada en estudios previos del suelo considerar esos aspectos sísmicos para la cimentación necesaria y la implementación sea de postes o sea de torres en la construcción de esta línea si nosotros observamos los cálculos más importantes que podemos obtener a través del software del ETK yo los clasificaría en estos tres grandes grupos que son en primer lugar el cálculo mecánico de conductores tenemos los cálculos de catenaria los cálculos del EDS final que es el comportamiento del día a día la solución es S la simulación de deformación mecánica por efecto CREP cálculos de tiro del conductor por vano cálculos de flecha deformación inelástica es decir la imposibilidad de regresar a las condiciones normales que precisamente fue algo que se había comentado en las anteriores exposiciones otro de los elementos que considero que es fundamental es la evaluación de diseños de estructuras sobre todo apegados a normativa en el tema de distancias de seguridad el cálculo del vano horizontal máximo vano peso máximo vano viento máximo cargas mecánicas sobre las estructuras y el árbol de cargas pero además también existe unos cálculos adicionales que son de suma importancia como por ejemplo la oscilación en cadena las tablas de flecha en poleas distancias mínimas de seguridad el cálculo límite de conducción es decir la amplacidad como decíamos basado en la triple E51 etcétera etcétera son muchos de los aspectos que vuelven muy fuerte a este software y que sobre todo nos va a permitir escoger de diferentes modelos y de diferentes bases adaptadas a cada uno de los países precisamente esas clasificaciones de estructuras sean estas en suspensión o sean estas en anclaje otro de los elementos que considero yo que es fundamental es el poder analizar el comportamiento tanto del conductor que para el caso del ecuador se ha establecido para las distribuidoras que el calibre del mismo se encuentre en 750 mcm ACAR para líneas de subtransmisión y para alimentadores primarios que puedan llegar a tener 500 mcm ACAR ya son normativas que se han establecido a nivel de la distribuidora y que el hilo de guarda además sea OPG W24 que me permita además de la protección contra descargas atmosféricas la posibilidad de adquirir y transferir datos estas son las franjas de servidumbre propias de los niveles de voltaje que utilizamos en el ecuador tanto para 69 138 230 y 500 cabello para el caso de la línea de subtransmisión que es el estudio en este momento estamos hablando de 16 metros en definitiva luego de varias alternativas propuestas pudimos llegar a la conclusión de que la mejor ruta sería aquella que se construya paralela a la línea de transmisión de 230 KB que es la que ve San Gregorio y que la extensión de esta nueva línea sería de aproximadamente 21 kilómetros aquí nosotros podemos ver las alternativas o la alternativa que consideramos que es la más adecuada y además manifestar las ventajas que tienen que ver sobre todo con el tema de distancia con por lo tanto disminución de costos y por el hecho de que va a utilizar la misma franja de servidumbre de la línea de 230 KB las hipótesis nacen precisamente de estos datos que hemos obtenido del sector de las altitudes sobre el nivel del mar de la temperatura ambiente de la temperatura mínima del sector de la temperatura máxima del ambiente de la máxima presión del viento de la polución ambiental y de los niveles isoceráumicos y es por eso que hemos podido plantear tanto para el conductor o para el cable como para el hilo de guarda que es el OPG W24 cinco hipótesis vale resaltar que el software nos permite añadir muchas hipótesis más creo que alrededor de 20 pero sin lugar a dudas estas cinco fueron las más importantes y que están relacionadas al EDS inicial a la mínima temperatura al máximo viento a la temperatura media y a la máxima temperatura lo que nos dio como resultado fue una línea de subtransmisión para un nivel de tensión de 69 kb con una potencia nominal de 18 megavatios a frecuencia de 60 hercios que es la frecuencia en el ecuador la distancia mínima al terreno de 8 metros es un circuito simple tenemos un conductor de guarda que es el mencionado el tipo de cable o de conductor que vamos a utilizar el 750 MCM ACAR el tipo de estructuras podrían ser en torres metálicas o en poste de hormigón armado el tipo de aislamiento vamos a utilizar aisladores tanto en suspensión número de tensión pero tipo polímeros un ángulo de apantallamiento de 32 grados la resistencia de puesta a tierra 15 ohmios para el trazado de esta línea que es básicamente de tipo rural conclusiones para no extenderme demasiado en el tiempo decir que a través del software se pudo diseñar una línea de 69 kb para mejorar los niveles de voltaje del actual sector y ponerlos a un nivel de voltaje de aproximadamente 13,8 kb que es el ideal cuando se realizan este tipo de construcción de líneas se puede llegar a reducir las pérdidas hasta un megabate además se determinó que la ruta óptima es la paralela a la línea de transmisión de 230 kb que ve San Gregorio con una extensión de 21 kilómetros finalmente que el software que nos ha sido de mucha utilidad para el diseño de esta línea es el software de LTCAD sin nada más que decirles muchas gracias por la atención han sido muy amables en escuchar Ingeniero Vladimir Fernando Vladimir Jaramillo García agradecemos mucho su participación el día de hoy el acompañarnos con su ponencia a esta a esta charla para resistas para con su experiencia como asesor agradecemos y agradecemos sus palabras también el hecho de que usted comente la facilidad que estas herramientas con las que contamos han sido desarrolladas por ABS han facilitado el trabajo para los diseños de sus estudiantes agradecemos ello y agradecemos verdaderamente su tiempo aquí les hemos entregado este certificado muchísimas gracias muchas gracias muy agradecidos con la empresa ABS Ingenieros y también muy agradecido con la Universidad Like El Loyal Faro de Manaví que es mi universidad muchas gracias gracias muchísimas gracias